Bueno, pues si os parece, vamos a ir empezando. Bueno, ya me imagino que la mayoría ya me conocéis, pero soy Carlos Auquillo, de GMV. Trabajo como consultor de ciberseguridad y en este momento estoy sobre todo centrado en el vehículo conectado, conectividad tanto Bluetooth como Wi-Fi, GPS, etc. Y entonces tenemos un laboratorio que ahora luego os enseñaré un poquito así por encima y vamos haciendo pruebas de hacking y de seguridad sobre uno de los coches que tenemos en el laboratorio y de eso va un poquito esta charla. Entonces os voy a contar las vulnerabilidades desde que empezamos a verlas en los vehículos conectados hasta hoy en día que están más conectados aún. Y enseguida entenderéis de qué va el título. A ver que me minimice todas las barras que tengo por aquí. Bueno, hasta hace unos años teníamos los mecánicos de toda la vida. Este es un Opel Kadett. Mi padre tenía uno igual que este, pero en blanco, del 88. Estos coches no tenían casi electrónica. El elevalunas eléctrico, el cierre centralizado y poco más. No tenían demasiada complejidad. Entonces cuando íbamos al mecánico, pues el mecánico se ponía a escuchar el motor o miraba a ver un poco, le daba una vuelta y miraba a ver qué le podía pasar y nos decía por dónde iban los tiros. Este, por ejemplo, es mi mecánico. Esta no la esperabais, ¿eh? Bueno, pues, espera, espera, también tengo la versión plural. Dominic Toretto, de The Fast and the Furious. Bueno, al final lo que hacía el mecánico era eso. Se asomaba al motor, miraba qué ruido hacía o si no arrancaba, por dónde podían ir los tiros. Y al final, pues, nos venía a decir algo parecido a la junta de la trócola. Y tú te lo tenías que creer sí o sí. Y luego te daba un presupuesto de la reparación y ya está, ¿vale? No había demasiadas formas de comprobar si te había vendido la moto o si de verdad era eso lo que le pasaba a tu coche. Después, a finales de los 80, Mercedes-Benz sacó este modelo, el E300. Modelos de estos de Mercedes que han hecho grande a la marca. Aún hay Mercedes de estos circulando por ahí con un millón de kilómetros. Pues, en este modelo de Mercedes se inventó una cosa, se empezó a utilizar lo que ahora conocemos como el CANBUS. El CANBUS era simplemente una red intravehicular que conectaba un montón de dispositivos de manera que iban monitorizando ciertas partes del coche y lo teníamos en una especie de log. Al principio, claro, pues la información que teníamos del coche era bastante rudimentaria, pero conforme han ido pasando los años, pues el CANBUS ha ido actualizándose de cierta forma. Y, bueno, pues ahora podemos ver incluso la presión de los neumáticos por si ahí tenemos algún pinchazo a ver qué neumático es. Incluso en modelos más actuales podemos saber hasta la temperatura de esos neumáticos por si acaso vamos a ir un día de rally. Todo esto se consigue mediante las EQs, que es una de las partes que van integradas dentro de esta red vehicular. En un coche de hoy en día, pues podemos tener más de 80 centralitas distintas. Estas centralitas son pequeños ordenadores que, pues cada uno hace su función. Desde, como comentábamos antes, a mirar la temperatura de los neumáticos o la presión de los neumáticos, a la temperatura del habitáculo, a saber cuánta gasolina hay en el depósito y qué temperatura hace fuera y un montón de funcionalidades así. El problema de todos estos pequeños ordenadores conectados es que, bueno, pues que se diseñaron en los 80. Entonces, hace tantos años no existían cosas en cuanto a la seguridad, relativas a la seguridad, cortafuegos y demás, como los conocemos ahora. Por lo que si alguien conseguía acceder a ese vehículo de alguna forma, pues simplemente sustituyendo una de las EQs por algún otro tipo de dispositivo, pues tenía acceso a toda la red intravehicular, a toda la red del coche. Esta red, cuando se diseñó en su momento, pues no había ninguna segmentación, de manera que cualquier punto de entrada te daba acceso a toda la red del coche. Tampoco había una autenticación de dispositivos, o sea, tú podías conectar ahí cualquier dispositivo sustituyendo el original y nadie te decía, oye, que esta, por decir algo, esta MAC address no coincide, que este ID no lo tenemos registrado, ¿vale? Todo eso no existía. Además, el tráfico que circula dentro de esta red va en texto plano. Ahora luego, bueno, entraremos un poquito más en detalle, pero lo que hicieron los señores de Mercedes a finales de los 80, perdón, fue no documentar el protocolo. Ellos dijeron, bueno, pues si no lo documentamos, nadie va a saber cómo funciona esto y no nos lo van a poder hackear, ¿vale? Lo cual significa que la seguridad por oscuridad en esa época estaba muy al día y que la ingeniería inversa no estaba de moda. ¿Cómo accedemos al CAN bus? Pues en la mayoría de los coches, debajo del volante, hay un dispositivo como este que veis aquí en la primera imagen. Eso es una foto de un SEAT León que tenía yo hace unos años. Es un puerto parecido, similar a lo que teníamos hace unos años con las impresoras de puerto paralelo, ¿os acordáis? Pues bastante similar. Este puerto nos da acceso a la red intravehicular. Entonces, lo que hacía el mecánico era venir aquí con un dispositivo especial o un ordenador portátil, se conectaba a ese puerto y sacaba toda la información de averías. Y, bueno, si teníamos algún problema en el coche, pues ya podíamos ir un poco más sobre seguro, ¿no? Por ejemplo, si estaba fallando el turbo, pues en el log salía como que estaba soplando a una presión distinta de la que debería y que por ahí podrían ir los tiros. O si teníamos algún problema con alguna centralita de las que están metidas dentro del arranque y el coche no era capaz de arrancar, bueno, pues en el log podemos ver hasta dónde podíamos llegar y qué centralita era la que no respondía, ¿vale? Entonces, claro, para acceder a este cambus se necesitaba acceso físico al coche. Los ataques eran bastante limitados en ese sentido. Hoy en día, tal y como veis ahí en la imagen de la derecha, tenemos ya adaptadores que nos abren una pequeña red inalámbrica o incluso Bluetooth. De manera que si vais ahora al taller, al servicio oficial, normalmente hay veces que van con una especie de tablet así un poco robusto y demás y desde fuera del coche son capaces de ver todos los logs y ver por dónde está fallando. Y eso nos lleva a la parte de vulnerabilidades y ataques, aprovechando estas cosas. Y de ahí a Angelina Jolie. No sé si os acordáis de la película de 60 segundos que salía Angelina Jolie y Nicolas Cage y básicamente lo que hacían era robar coches. Esa imagen que veis ahí en el medio, en esta escena de la película, pues Angelina Jolie puenteaba una de las centralitas del coche que llevaba un inmovilizador y demás y con ese pulsador que veis ahí arrancaba el coche. Simplemente lo que hacía era mandar una señal, como que todo estaba bien, como que la llave estaba puesta en el clausor y era todo correcto y el coche, bueno, aceptaba la señal y arrancaba. La imagen de la derecha tirando el besito no sirve para nada, pero la he puesto porque me encanta Angelina Jolie. Bueno, y esto ha sido un poco la evolución de los ataques desde que los conocemos. Parece ser que, o sea, cuando hablamos de ataques de vehículos conectados y demás, parece algo que es muy moderno, o sea, que es de hace un par de años a esta parte. Pero si os fijáis en este gráfico, desde 2010 estamos viendo los primeros ataques a coches más o menos conectados. El primero de ellos, ese que veis ahí, pues era una empresa de alquiler de coches que tenía un dispositivo instalado en los coches de manera que si alguien no devolvía el coche cuando tocaba o se lo llevaba demasiado lejos o algo así, pues eran capaces de inmovilizar el vehículo. Pues el caso es que despidieron a un trabajador y este desde su casa fue capaz de acceder a esa red e inmovilizar todos los vehículos que en ese momento estaban en circulación. Y bueno, pues desde ese primer ataque, pues hemos ido viendo otros ataques más o menos conocidos como el de los famosos hackers que consiguieron vulnerar la seguridad de un Jeep Chiroc, habréis visto en los vídeos por ahí, y llegaron incluso a desactivar los frenos, de manera que en el vídeo se ve como el Jeep se va hacia unos arbustos. Pues esto fue un poco un cúmulo de casualidades, por decirlo de alguna forma, pero el problema es que nadie se había parado a pensar en las circunstancias que podrían permitir este ataque. O sea, al final era que el sistema infotainment del Jeep, el sistema infotainment es el navegador tal y cual lo conocemos ahora, que se está convirtiendo un poco en el cerebro de todos estos logs y conexiones en el vehículo, publicaba un par de puertos por el protocolo UDP y dio la casualidad que en Estados Unidos, donde se realizó este ataque, el proveedor, el ISP, que da conectividad a estos coches, que creo que era en ese momento Verizon, no sé si era Verizon o IT&T, no sé. El caso es que el proveedor que fuera no estaba filtrando los puertos UDP, con lo cual, a ver si le he dado sin querer, con lo cual, bueno, pues hay un cúmulo de casualidades hizo que desde fuera, desde internet, alguien pudiera hacer una búsqueda por todos estos Jeeps conectados y llegar a explotar esa vulnerabilidad para conectarse al vehículo y eso, interactuar directamente con el CANBUS y detener los frenos o bloquear la dirección o cosas así. Luego también, si veis, en los últimos años tenemos a la gente de KinLab, que son hoy en día los más punteros en cuanto a seguridad de vehículos en el mundo, encontrando vulnerabilidades en Tesla, por ejemplo. Y es curioso porque la vulnerabilidad que encontraron en Tesla, Tesla tiene el core del coche, está basado en Linux, ¿vale? Bueno, pues esta gente fue capaz de encontrar un Zero Day en el kernel de Linux para poder acceder a un Tesla. Fijaos lo que supone encontrar un Zero Day en el kernel de Linux, o sea, no solo para el Tesla, sino para cualquier sistema funcionando con Linux, podrían haber explotado esa vulnerabilidad. La verdad es que fue un hallazgo bastante importante. Y hoy en día siguen centrados, la gente esta del KinLab siguen centrados en Tesla y en BMW, también han encontrado algunas vulnerabilidades para BMW y tal. Pero como veis, bueno, pues esto va evolucionando bastante rápido. Y en cuestión de ocho años hemos pasado desde un ataque bastante puntual a algo que está a la orden del día. Y está tan a la orden del día que tenemos este vídeo, por ejemplo, de las autoridades en el Reino Unido, porque están utilizándolo los malos, los cibercriminales, están utilizándolo para robar coches de verdad. Entonces, en este vídeo vais a ver como, bueno, pues dos ladrones se acercan al vehículo y llevan como dos pequeños tablets. Entonces, uno de ellos lo que hace es ponerse cerca del vehículo y el otro se acerca a la puerta de la casa. Y esto tiene que ver con las llaves estas que llevamos ahora en el bolsillo, las Keyless que tú le llevas en el bolsillo, te acercas al coche y el coche se abre. Luego te metes dentro, le das al botón de Start-Stop y ya no tienes que hacer nada más. No tienes que sacar la llave, ni apretar al botón, ni nada. Y cuando te vas del coche, pues exactamente lo mismo. Tocas la maneta y se cierra. Bueno, pues este ataque lo que hace es amplificar esa señal de manera que hace creer al coche que la llave está cerca. Voy a poner el vídeo, ya sí lo veis, aunque es muy cortito, porque en realidad necesitan muy poco tiempo para poder acceder al coche. En este caso se aprovechan, pues eso, que es una vivienda unifamiliar y que normalmente cuando dejas la llave del coche, ¿dónde la dejas? Pues al lado de la puerta. ¿Vale? Veis ahí las dos tablets que llevan. Entonces uno se pone al lado de la vivienda y en cuanto consigue coger la señal de la llave, pues se la lleva. ¿Vale? Aquí hay una pequeña explicación de este ataque que se llama el Relay Station Attack. Pero bueno, ahora lo explicaré un poco más en detalle. Básicamente es eso, o sea, lo que se hace es un túnel entre la llave real y el coche. De manera que el coche piensa que, como está recibiendo la señal de la llave, que está a su lado. Pero aún así van evolucionando un poco más todos estos ataques. En esta imagen que veis aquí, ahí tenéis la URL de este ataque, pues el conductor, el propietario de este BMW, llega a su coche y se da cuenta, pues eso, que le han roto la ventanilla. Entonces empieza a mirar y ve que dentro no le falta nada, que no se han llevado el coche ni nada de valor. Y piensa, bueno, pues igual es que han intentado robarlo y alguien les ha sorprendido y no han podido, o simplemente estaban buscando si me había dejado algo dentro o lo que fuera. Y a los días se da cuenta, se le desmonta el pilar este, el montante, es el pilar B, este que va desde la parte del retrovisor hasta el techo, el guarnecido de ese pilar, y descubre que en el cableado del techo solar había un dispositivo, un dispositivo pinchado ahí, como una especie de pendrive. Resulta que los ladrones lo que habían hecho ha sido desmontar ese pilar y ahí poner con el cableado que va al techo solar y por tanto está conectado al cambus del coche, un pequeño dispositivo que podían desde cualquier punto rastrearlo porque tenía conectividad 4G, saber dónde estaba el coche, y acercarse a él y enviar el comando de abrir las puertas, con lo que el dispositivo lo habría enviado a través de la red del coche y las puertas se habrían abierto. O sea, están evolucionando bastante en esa línea, así que tenemos que ir un paso por delante. ¿Qué hicimos nosotros en GMV? Pues esto, nuestro primer laboratorio Chispas, un compañero de GMV compró todo este cableado que veis aquí con las Raspberry Pi y demás en eBay y empezamos a simular cómo era una red intravehicular. Lo primero que hicimos fue darle conectividad a todo, ver qué paquetes pasaban por ahí, cómo podíamos simularlos. Veis aquí, va el coche a topísimo. Pero bueno, esto, claro, enseguida se te queda un poco corto y lo que hicimos fue, pues, comprar un coche. En GMV somos así, tenemos muchísimo dinero. Bueno, al final lo que vimos es que ese laboratorio se nos quedaba corto y que necesitábamos hacer pruebas un poco más exhaustivas. Entonces, adquirimos este coche. Es un SUV, como veréis. La marca no me deja decir qué SUV es, aunque luego se ve por todas partes, pero bueno. Y a este coche lo que hemos hecho ha sido, pues, ir analizando poco a poco cada una de las EQs, cada una de las centralitas que tiene el coche y ir probando distintas cosas. Entonces, la imagen que veis ahí, la mía de postureo de Tinder, no. La otra, la del cable de red conectado. Bueno, pues, tenemos un dispositivo que es el típico adaptador Ethernet, que va a un puerto USB, que conectado a la red del coche, pues, nos permite capturar todo el tráfico que pasa entre los distintos dispositivos USB. Además, es muy curioso porque ni siquiera funcionaban todos los adaptadores USB, sino que este en concreto, parece ser que de alguna forma, no entendemos muy bien por qué, el sistema Infotainment disponía del driver para poder utilizar este dispositivo. Imagino que lo utilizarían en el laboratorio o lo utilizarán ellos para diagnóstico o lo que sea. Pero el caso es que este funcionaba y otros no. Y desde ahí, pues, eso. Hemos podido hacer un escaneo de puertos a la red intravehicular, al Infotainment, hacer ataques de fuerza bruta y distintas cosas que ahora os iré contando un poquito más en detalle. Y hemos conseguido llegar a ataques como este. Este ataque es básicamente una denegación de servicio de las que hemos visto en IT de toda la vida. En una denegación de servicio, pues, podemos hacer dos cosas. Primero, tumbar un servidor, una máquina, una red o lo que sea. Pero los ataques avanzados, lo que intentan es suplantar eso, ¿no? O sea, se hace una denegación de servicio para tirar una página de una tienda online y tú la suplantas durante el rato que dura la denegación de servicios y los DNS este lo permiten. Pues, esto es básicamente lo mismo. O sea, lo que hacemos en este ataque es saturar de errores una de las centralitas del coche, de las EQs. En este caso, es la que lleva las revoluciones del motor. Y con la Raspberry que veis ahí encima del salpicadero, conseguimos hacernos pasar por esta centralita. De manera que, ahora voy a darle al vídeo, y empieza el ataque y como veis empezamos a inyectar paquetes y cada vez las revoluciones se mueven porque se están peleando entre las dos a ver cuál coge el control y al final, bueno, pues conseguimos nosotros manejar esta situación, ¿no? Manejar las centralitas del coche desde nuestro dispositivo. Además, el coche en este momento estaba incluso parado, ¿vale? Y tiene más cosas curiosas. Por ejemplo, ese consumo que veis ahí de 40,9 litros a los 100, bueno, vale, el coche es gasolina, pesa a lo suyo y el consumo que tiene no es bajo. Pero de ahí a 40 litros está un poco lejos de la realidad. Pero es que el coche, el velocímetro este digital, para calcular el consumo real del coche, se basa en las revoluciones. Por lo tanto, si tú estás funcionando demasiado a tope de revoluciones durante mucho rato, pues el coche piensa que estás consumiendo muchísima gasolina. Así que te marca un consumo, pues eso, casi 41 litros, que no es real para nada. Y además, aunque ahora al final del vídeo se ve la imagen un poco borrosa, si veis el indicador de gasolina está en reserva. Y el coche en realidad no estaba en reserva. Tenía gasolina, no para aburrir, pero sí más de medio depósito. Pero como el coche piensa que está consumiendo tanta gasolina, a 40,9 litros a los 100, pues va bajando el indicador de gasolina. Significa que no comprueba que en realidad la boya del depósito, boya con B, pues que es lo que mide en realidad cuánta gasolina queda en el depósito, pues no lo vuelve a comprobar. Y nos costó muchísimo recuperar esto. De hecho, nosotros íbamos poniéndole gasolina al coche cada cierto tiempo, no sabíamos si estaba en reserva o no, pensando que en cualquier momento nos iba a dejar tirados. Otro ataque es este, un ataque de inyección. Aquí, de inyección de datos. Al final, ¿veis? Como sí que está en reserva parpadeando. Bueno, al final, lo que hace este ataque es inyectar una temperatura falsa como si fuera hiciera un frío del copón. Ahora sale un poco más acelerado. Y al contrario, que con el depósito de la gasolina, este ataque sí que se resetea solo, por decirlo de alguna forma. Al cabo del tiempo, el coche vuelve a verificar con las ondas de temperatura que tiene y la temperatura correcta del exterior y cambia ese valor. No tienes tú que hacer nada. Pero el de la reserva de gasolina, ya os digo que ese se quedó ahí durante meses. Además, este ataque tiene la característica que si tú pones, por ejemplo, que hace fuera menos 45 grados, estas pruebas, además, las grabamos en verano, en Tres Cantos, está aquí en Madrid y hace bastante calor en verano, pues el coche dice, a ver, si estamos a menos 45 grados, ¿para qué quieres el aire acondicionado? Y lo apaga. Y no lo puedes poner hasta que no vuelves a resetear la temperatura. Por lo cual, hay bastantes centralitas que van asociadas, depende de la información que dé una, pues hay otras que actúan y no actúan y, claro, en caso de ataque, pues hay varios sistemas que pueden verse afectados. Este es uno de los más curiosos porque, bueno, nuestro coche tiene la funcionalidad del Park Assist. Esto, una vez que conseguimos entender cómo funcionaba, porque no es nada obvio, bueno, pues tú le dices al coche que quieres aparcar y sacas el intermitente del lado en el que quieres aparcar y cuando el coche detecta un hueco, pues te dice que hay un hueco detectado y que te ayuda con la maniobra, ¿vale? Lo de detectar un hueco es entre comillas porque los huecos que ve el coche tú los has visto desde hace cinco horas. O sea, él no es nada optimista en los huecos. Necesita un hueco muy grande para decir que ahí cabe. Bueno, el caso es que este sistema funciona de la siguiente manera. O sea, una vez que ha detectado el hueco para aparcar, bueno, pues tú metes la primera, por ejemplo, o si te has pasado del hueco y el hueco está en marcha atrás, metes marcha atrás y el coche empieza a moverse poquito a poco. Te dice que detengas el coche por completo y una vez que lo has detenido, él gira el volante, el radio de giro que haga falta para la siguiente maniobra. Entonces, una vez que lo ha girado, vuelves a acelerar un poquito, se mueve, te vuelve a decir que detengas el coche y entonces gira el volante para el otro lado y te dice que metas marcha adelante, ¿vale? Entonces, la característica que tiene este Parcasis es que tú no tienes que mover para nada el volante, simplemente manejando un poquito el acelerador y el cambio de marchas, pues consigues que él haga la maniobra. Vale, puede ser que parezca esto muy innovador, esto de que el coche aparque solo, que es una tarea bastante tediosa, sobre todo cuando el hueco es un poco pequeño, parece que es algo muy modernito, pero en realidad cuando tienes 12 cámaras y el resto de cosas no se mueven, pues la lógica que hace falta para gestionar eso tampoco es demasiado complicada, ¿no? Pero bueno, da igual. El caso es que nosotros, bueno, durante estas pruebas lo que hicimos fue conectar un ordenador y estar registrando todos los datos que pasaban por la red, por el campus. Una vez que teníamos todos esos datos, que son chorro potocientos, mil líneas de código distintos, comprobando distintas cosas, las luces que se encienden, las que no, etcétera, fuimos capaces de aislar el bit de control, por decirlo de alguna forma, que le decía al coche que estaba parado. Porque si tú, por ejemplo, cuando el coche va a mover el volante e intentas moverte, dice que la maniobra se ha cancelado. O sea, el coche tiene que estar parado 100% para que el volante se mueva solo durante la función de parking. Pues fuimos capaces de aislar ese bit de control, de manera que luego podríamos inyectar los comandos desde fuera, veis ahí arriba en la imagen que hay un compañero con un ordenador conectado al coche por Bluetooth o por Wi-Fi y mandarlos en cualquier momento a la centralita del coche. Así que, como veis, pues eso, mientras el coche se está moviendo, somos capaces de inyectar todos esos comandos y hacer que se mueva el volante solo. Esto acojona muchísimo, lo hicimos con el casco de la moto puesto. Bueno, tened en cuenta que nosotros capturamos un montón de mensajes que luego enviábamos a la red del coche. No todos los mensajes estaban claros lo que hacían. Imaginaos que, por ejemplo, estamos enviando el mensaje de levanta los airbags porque ha habido una colisión frontal. Pues el susto hubiera sido importante. Igualquiera se lo explica luego a SEAT. Este último ataque que veis aquí es un ataque de GPS spoofing. Como veis aquí en el navegador de nuestro coche, bueno, pues vamos por tres cantos, por campo a través. Podemos hacerlo sin ningún problema porque es un zoom. y ahora en un momento se levanta un poco la cámara. Bueno, veis, estamos sin salir del parking de GMV. Sin embargo, en el navegador pone que nuestro coche está por ahí circulando. Y fijaros, está el motor parado y las puertas abiertas y todo. Y sigue en reserva. Este ataque se consigue con el hardware que veis ahí en la parte derecha, un ordenador portátil y una tarjeta, una hack RF que lo que hace es simular la señal del GPS, la señal del satélite. Y es que una de las vulnerabilidades que tiene la red GPS es que no hay ninguna lista blanca de antenas, por decirlo de alguna forma. Las antenas tampoco están validadas porque es una red de hace muchos años y no había este tipo de ataques. Entonces, no se pensó en la seguridad de eso en ese momento. Por lo tanto, si tú eres capaz de simular una señal de posicionamiento de GPS, lo que hace el navegador cuando se enciende es buscar las señales que con más fuerza emiten, significa que es los satélites que están más cerca de él. Como ve una tarjeta, o como ve una señal que está muy cerca de él, pues se conecta y se fía de ella porque no hay ningún mecanismo que diga que no es una señal buena. Esto aquí, bueno, pues no deja de ser anecdótico y puede hacer que te equivoques, pero imaginaos dentro de poquito cuando tengamos los primeros coches autónomos circulando por la calle, pues el impacto que puede tener que podemos incluso o despeñarlo o meterlo en un barrio peligroso o cosas así. Bueno, esto es una de las pruebas que hemos hecho durante todo este tiempo, no todo ha sido un camino de rosas, entonces como podéis ver aquí, no sé si escucháis el sonido, pero el coche está pitando del tipo ahúa, ahúa, vamos a morir todos y como podéis ver dejó de funcionar absolutamente todo. y bueno, el último mensaje que sale en esta pantalla es acuda al taller y sí, nos tocó acudir al taller y a la mierda la garantía. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Por eso venía Charlie Terón, estas son las imágenes de, no sé si la habéis visto, de Fast and the Furious 8, donde Charlie Terón es la mala malísima y lo que hace es hackear coches autónomos, les quita los límites, y demás y los lanza contra los malos, bueno, contra los buenos en este caso. La imagen de Charlie Terón tampoco hacía falta, pero también me encanta Charlie Terón, ¿vale? Bueno, el caso es eso, esas imágenes son de la película, son dos secuencias de la película y bueno, por ahí van a venir un poco los tiros, no sé si vamos a ser capaces de poner un coche en marcha así en remoto y lanzarlo como si fuese un arma terrorista, pero sí que va a ser algo parecido. Así que haciendo un poco de recapitulación, vemos que en el pasado los ataques que teníamos eran ataques de conectividad física al puerto de B2, al cambus este que hemos visto antes que estaba debajo del volante y esto permitía cosas muy chulas. Por ejemplo, en el Seat León ese que os he comentado yo que tenía hace unos años, podías desbloquear distintas cosas porque resulta que la centralita principal, el gateway que tenía el Seat León y el Audi A3 por ejemplo, eran iguales, era el mismo modelo porque Seat Audi y Volkswagen compartían un montón de componentes, pero claro, el Seat León es un coche mucho más barato que el Audi A3, entonces el Audi A3 tenía funcionalidades más premium que el Seat León no tenía. Por ejemplo, tú si le dabas una vez al botón del mando se abría solo la puerta del conductor y si le dabas dos veces se abría el resto y además si no tenías alarma instalada le dabas una vez y el coche no pitaba, sin embargo, si tenías la alarma cuando cerrabas el coche daba un pequeño bocinazo para que supieras que la alarma había sido activada. También tenía la funcionalidad Audi, tenía la funcionalidad esa que cuando pasabas de 20 kilómetros por hora los seguros se cerraban mientras que el Seat León no lo tenía. Simplemente eran cosas que no estaban activadas en la centralita por lo que había manuales por ahí, simplemente tenías que coger el cable que al cambio costaba unos 30 dólares, conectar un ordenador portátil a tu puerto ODB e ir activando todas estas funcionalidades. Eso a un nivel muy básico, a un nivel más avanzado pues podías hacer que el turbo soplara a una presión distinta de la que estaba soplando en principio y vamos, las famosas reprogramaciones de centralita se hacen a través del puerto ODB. Hoy en día tenemos ataques un poco más complejos, o sea, ya es posible acceder desde remoto a los coches, ya es posible acceder a través de Wi-Fi y Bluetooth que son protocolos que conocemos un poco más que el CANBUS y ya tenemos en los coches ciertos elementos como por ejemplo el infotimen y demás porque son sistemas ya más conocidos, al final eso tiene un firmware que se puede hacer un ataque de ingeniería inversa contra ese firmware, también hay ahora un automotiv for Linux o autogate for Linux, algo así parecido, que es simplemente eso, es una iniciativa de Linux, de software libre, de adaptar el kernel de Linux a los coches. Entonces ya son sistemas que vamos conociendo mejor, por lo tanto son sistemas que sabemos atacar mejor que hasta ahora una red que era más IoT y similar. Y en el futuro vamos a ver todo esto potenciado porque claro, la idea es que todos estos coches se vayan conectando con las Smart Cities, o sea, cuando alguien decía la típica pregunta y si tu coche autónomo va hacia un autobús escolar que se ha quedado en mitad de la carretera y solo está la posibilidad de arremeter contra el autobús escolar o despeñarte a ti por un barranco, entonces tu coche autónomo ¿qué haría? Y los hay que decían a ver, según las leyes estas de Asimov, de los robots no pueden hacer daño a los humanos, a ver, las leyes de Asimov son un libro, es como ir al centro de la tierra con el libro de Julio Verne, o sea, ya veremos luego lo que pasa, pero es que además eso no puede ocurrir porque si hay un autobús escolar que se ha quedado cruzado en mitad de la calle, tu coche lo vas a ver 15 calles antes y vamos a ser capaces o de evitar esa calle o de frenar con tiempo suficiente para evitar esa colisión. Ahora hay una iniciativa de Audi, por ejemplo, que se llama la línea verde de manera que tu coche es capaz de limitar su velocidad para coger todos los semáforos de una avenida en verde. Si paras en un semáforo porque no puedes evitar parar en ese semáforo porque no se cogen todos en verde o porque ha sido una velocidad demasiado alta, pues entonces tienes una pequeña cuenta atrás de cuántos segundos te queda para que el semáforo se ponga en verde otra vez, si está en rojo. A mí se me va a encantar, me voy a picar con todos en los semáforos cuando llegue el relojito a cero. Lo que pasa es que todos vamos a tener la misma información. Bueno, el caso es que esto no lo hace Audi leyendo de alguna forma las luces del semáforo, lo hace porque el semáforo ya está conectado con la central de tráfico de la localidad que sea, de la ciudad y es la misma central de tráfico la que provee de esta información a todos los vehículos conectados, en este caso Audi que es el que ha creado el piloto. Por lo tanto, iremos viendo cada vez más eso, o sea, no solo la información de los semáforos sino como las ciudades inteligentes o conectadas pues nos van enviando distintos tipos de información y los otros coches también. Ford tiene una iniciativa donde dice que quieren eliminar los semáforos de manera que cuando tú llegues a un cruce el resto de coches que vienen en otra dirección sean capaces todos de adaptar su velocidad para cruzarse sin chocarse. Algo así como vemos en los vídeos estos de la India que hay un caos circulatorio de la leche y no se chocan pues algo así pero de forma un poco más controlada. Y ya veremos ya veremos cómo va todo esto porque iniciativas hay muchas pero claro tampoco se sabe muy bien por dónde van a venir los tiros en el futuro. Ford por ejemplo tiene otra iniciativa que es que nuestro coche sea capaz de leer la información de nuestro smartwatch o de nuestra pulsera inteligente de manera que si la noche anterior has dormido poco y estás conduciendo tranquilamente y ve que te están bajando las pulsaciones el coche tiene que tener esa información para decir este tío se ha dormido o se ha dormido y cambiar la sensibilidad del ajuste o sea del cambio involuntario de carril por ejemplo de manera que si el coche se va un poco hacia alguno de los sentidos pues el coche lo vaya corrigiendo o te avise con alguna con alguna señal sonora está muy bien esto está muy bien es una iniciativa chula pero ¿qué pasa con todos los datos de salud que va a tener nuestro coche? Esos están más que protegidos por el GDPR y todas las legislaciones en protección de datos personales entonces todo eso tendremos que ver cómo lo tratamos tenemos que ver si el coche lo va a almacenar o no si no lo almacena cómo va a ser capaz de comparar un día que hemos dormido suficiente con uno que no por lo tanto va a tener que almacenarlo en algún formato y qué pasa por ejemplo con los coches de alquiler o sea esa información no se puede quedar en un coche de alquiler porque otros usuarios podrían acceder a ella entonces ya parece que tenemos un futuro interesante por delante otra cosa que vamos a empezar a ver van a ser los ataques Wi-Fi los coches cada vez se van conectando más no sólo a redes Wi-Fi que son capaces de por ejemplo si estamos planificando una ruta pues son capaces de tomar el tráfico en tiempo real y ajustar nuestra ruta en función de ese tráfico lo que hemos visto porque desde GMV colaboramos también con Hacker Car con la publicación y nos van dejando de vez en cuando pues coches más o menos modernos para que proveemos la conectividad entonces la mayoría de ellos ya tienen esto un cliente Wi-Fi que te permite pues calcular una ruta tomando el tráfico en tiempo real pero por ejemplo que pasa en cuanto te has ido del supermercado en el que estabas conectado o si estás haciéndolo debajo de casa o similar pues una vez que has salido del alcance de esa red inalámbrica la información que tienes ya no es actualizada entonces poco a poco vamos viendo como ya van integrando SIMS 4G en el futuro 5G seguro para pues para obtener toda esa información en tiempo real sin necesidad de depender por ejemplo de la conectividad que tengas en ese momento con tu teléfono móvil y además lo más importante de todo la seguridad el concepto de seguridad aquí en España como utilizamos el mismo término para lo que es seguridad de los ocupantes como a la ciberseguridad es un poco es un poco lioso pero en inglés por ejemplo tenemos por un lado el security de cyber security y el safety de lo que es eso la salud de los integrantes del vehículo y claro de esto depende todo o sea hay que tener muy en cuenta en qué momento se encuentra el coche en cada ataque por ejemplo si nosotros tenemos un ataque que va a inutilizar nuestros frenos por ejemplo o va a bloquearlos pues bueno si el coche está parado y alguien bloquea nuestros frenos pues ese ataque podemos directamente obviarlo o dejarlo pasar nos da igual si es un ataque en ciudad y alguien pretende bloquear nuestros frenos bueno nos va a dar un susto pero ya está pero igual si estamos en una autopista ese ataque hay que detenerlo para que no bloquee los frenos pero qué pasa si estamos utilizando por ejemplo para alimentar toda esta información a la centralita si estamos utilizando algoritmos de machine learning qué pasa por ejemplo cómo vamos a aprender este tipo de ataque porque cuántas frenadas de emergencia habéis hecho vosotros en la autopista en el último año pues yo creo que ninguna igual en los últimos cinco años has tenido que frenar muy fuerte en una autopista pero no es algo que se haga habitualmente y se supone que cada vez menos con la información que vamos teniendo del tráfico más o menos en tiempo real entonces la centralita el cortafuegos o el dispositivo que sea tiene que saber que aunque eso no se haya producido en los últimos diez años de vida del vehículo no es un ataque sino que es algo lícito y que tiene que dejarlo pasar entonces llegar a esa perfección de definición tanto de reglas como de comportamientos anómalos y tal pues es bastante complicado y depende de un montón de factores que va a haber que ir estudiando poco a poco nosotros en GMV hemos diseñado este aparatito que veis aquí que es un filtro activo de la red del CAN que lo que hace básicamente es analizar todo el tráfico del CAN bus las cosas que están muy claras que tenemos en reglas de ataques se bloquean directamente y las que no están demasiado claras que puede ser algo sospechoso o no pues se suben a la nube y ahí se analizan en profundidad con más potencia de cálculo evidentemente y bueno ya se sabe si es un ataque o no y se puede añadir a las reglas ahora estamos esta es la la primera versión que hicimos para pruebas internas ahora estamos trabajando en la versión 2 mucho más moderna lleva los cables por dentro es una novedad muy importante y la verdad es que este tipo de dispositivos parece que van a ser los que marquen el futuro sí que es verdad que no es fácil llegar a introducirlo dentro de un vehículo porque los fabricantes de vehículos necesitan un montón de certificaciones y un montón de pruebas para poder añadir un elemento nuevo pensad por ejemplo que cuando diseñan yo que sé un sistema de frenado nuevo pues primero se prueba el laboratorio después se prueban en túneles del viento y cosas así al final va pues seguramente al mundo de los rallies incluso a la fórmula 1 puede ir total que desde que se diseña en papel hasta que llega finalmente al mercado que podamos comprarlo como un extra o como un equipamiento de serie en un coche pues claro pueden pasar 4 o 5 años fácilmente pero con tecnología no podemos esperar tanto porque hace 4 o 5 años estábamos viendo ataques web hoy en día nadie tiene una wifi web por lo menos espero que ninguno de vosotros tengáis una wifi con cifrado web porque en 4 o 5 años la tecnología ha avanzado muchísimo entonces el mismo hardware se va a quedar obsoleto dentro de 5 años además también tienen que hacer otras pruebas de fatiga de temperatura que alcance no sé cuántos grados durante no sé cuántas horas sin que se dañe el sistema que en caso de colisión el sistema el firewall o lo que tú hayas puesto la centralita no salga disparado no pueda dañar a los ocupantes entonces hay un montón de pruebas y de certificaciones que hay que ir pasando hasta que veamos finalmente esto en los vehículos pero está claro que tiene que llegar y poco más quería contaros la idea era hacer una pequeña introducción a los ataques que estamos viendo actualmente en los coches y los que vamos a ver en el futuro y bueno espero que os haya quedado claro sin meternos demasiado así en tecnicismos y más adelante pues seguiremos hablando de esto ahora si tenéis alguna pregunta creo que mis compañeros estaban haciendo una recopilación de preguntas levantáis la mano no en la cámara sino como se haga aquí en esta plataforma y las vemos creo que tenemos unos minutillos para preguntas hola buenas ¿se me oye? sí Oscar ¿verdad? sí muy buenas soy Oscar y quería preguntaros vale Oscar te he dejado de oír ¿me oís ahora? ahora sí sí quería preguntaros si conocéis el sistema que tiene Movistar de basado en el en un dongle que se pone en el buscan y lo activa como un punto de acceso wifi dentro del vehículo si lo conocéis si sabéis si es seguro habéis estudiado sus vulnerabilidades sí sí que lo conocemos y aunque a priori no tiene ninguna vulnerabilidad así nada relevante o sea nadie puede en principio acceder a los datos de tu vehículo más allá de telefónica sí que tiene algunas implicaciones en cuanto a la privacidad el problema que vimos cuando estuvimos analizando el dispositivo es que no queda muy claro para qué va a utilizar telefónica todos esos datos yo creo que van los tiros un poco por ahí si ahora por ejemplo que estamos todos confinados en casa están utilizando esos datos para un bien común que es para ver la gente que se está desplazando cómo se podría aglutinar toda esa gente en menos vehículos y demás pues sería estupendo pero claro al usuario le tienen que informar de todo esto y hoy en día la legislación nos obliga a que cada vez que tus datos sean utilizados para un estudio distinto te tengan que pedir consentimiento lo cual hace un poco complicado por ejemplo que los datos de salud por decir algo bueno pues se utilicen para muchos estudios porque cada vez que tus datos se van a utilizar para algo te tienen que pedir consentimiento y hasta donde hemos visto esas eran las únicas vulnerabilidades del dispositivo sí que es un dispositivo que puede llegar a ser interesante para los usuarios que requieran que vean que el servicio les va bien a sus necesidades pero bueno estoy seguro de que en breve empezaremos a ver otros no simplemente de operadores sino también pues igual del concesionario de coche que quiere tener tu coche monitorizado para avisarte de cualquier avería o de las aseguradoras que por ser un buen conductor como dicen algunos sean capaces de bajarte el seguro del coche por ser un buen conductor o de subírtelo por ser un mal conductor aunque no hayas tenido ninguna multa ni ningún accidente al final eso consideraciones de privacidad muchas gracias nada Oscar hola buenas ¿me escuchan? sí perfectamente bueno les habla Axel yo soy de Costa Rica hola Axel ¿qué hay? todo bien tengo una consulta ¿en qué sentido o de qué forma ya que pudiste o bueno pudieron hackear un coche ¿de qué forma se podría defender este tipo de hackeo? yo sé que existen unos dispositivos que bloquean el el dongle este ¿cómo se llama? el el puerto sí el puerto se puede bloquear sí sí pero ¿de qué forma se podría proteger sin necesidad de de tener este dispositivo tal vez usando algún otro dispositivo de protección o o por ejemplo el ataque que enseñaste el de la de la llave electrónica la llave wifi bueno aparte de llenarla de papel de este papel metálico este ¿tú de qué forma piensas que se podría proteger no del lado del fabricante pero sino del lado de un usuario? pues lo de la llave que dices es curioso porque hoy en día los fabricantes sí que tienen alguna idea pero todavía no hay una solución o sea mi coche por ejemplo que es de los primeros en implementar este sistema ni siquiera se puede desactivar hoy en día el fabricante sí que ha añadido pues una opción para que desde el mismo desde la misma configuración del coche puedas desactivar la llave porque no son seguras otros te recomiendan meterla en una caja de Faraday para que no para que no emita y otros incluso que dices tú o sea el diseño de estas llaves es malo o sea es un diseño donde no se tuvo en cuenta la seguridad porque simplemente añadiendo un pequeño timestamp pues habría habría sido suficiente pero no 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 existen estos mecanismos entonces yo creo que en breve veremos pues un rediseño de este tipo de 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 llaves hay algunas aproximaciones como la idea de meter giroscopios dentro de la llave y acelerómetros de manera que si tú dejas la llave por ejemplo cuando entras en casa la dejas en la puerta pues que la llave a los pocos segundos deje de emitir con lo cual el ataque que hemos visto antes en el vídeo ya no ya no funcionaría pero ya te digo que de momento son solo ideas y en el mercado no hay ninguna solución que sea segura al 100% respecto al acceso a la red CAN pues más o menos lo mismo sí que es verdad que CAN va mejorando van añadiendo nuevos protocolos ahora por ejemplo las cámaras del parque assist y todo esto como requieren mucho más ancho de banda pues ya están utilizando otros protocolos donde sí que es posible implementar otros tipos de medidas de seguridad pero para los coches que sigan utilizando CAN BUS no hay mucho que hacer o sea la idea que nosotros proponemos con el Active Filter este que habéis visto ahí es pues desde crear una lista blanca de dispositivos que hay en ese momento conectados al coche con sus identificadores de manera que no se pueda suplantar uno por otro no se pueda introducir un nuevo dispositivo en la red hasta vigilar el comportamiento si es normal que un dispositivo emita por ejemplo por decir algo por decir un número redondo aunque no sea real 10 mensajes por segundo y de repente pasa a emitir 2 o pasa a emitir 50 pues que seamos capaces de levantar una alerta como que ese dispositivo está funcionando mal pero ya te digo que de momento son solo ideas que se van proponiendo y son solo proyectos pero no sabemos hacia dónde va a ir el mercado por ejemplo la gente de BMW está empezando a utilizar Ethernet dentro del coche por el ancho de banda y porque bueno pues permite meter un montón de tecnología de la que tenemos actualmente incluso un cortafuegos por ejemplo si quisiéramos de una forma un poco más sencilla pero todavía no hay un estándar al que vayan a ir todos los fabricantes entiendo bueno muchísimas gracias gracias a ti hola Carlos bueno muchas gracias por tu charla ha sido muy interesante y a mí me gustaría preguntarte si a mí me gustaría preguntarte si conoces el te seguro CISCAR y si te parece una buena solución para salvar estos problemas de ciberseguridad que has estado preguntando comentando pues sí conocemos el proyecto hemos estado colaborando también durante algunas fases en EuroCipcar la idea es para el que no lo conozca una especie de Euroncap esto que meten a los muñecos dummies y los estampan contra una pared y luego según la seguridad del coche pues le van dando más o menos estrellas lo mismo pero para evaluar la ciberseguridad del coche la ciberseguridad del vehículo yo creo que es un proyecto que va a tener mucho movimiento en Europa espero que tenga muchos éxitos porque la verdad es que es algo completamente necesario o sea a día de hoy por ejemplo vamos a pensar en un presidente del gobierno cuando elige su coche no lo elige pensando en la ciberseguridad lo elige pensando pues no sé seguramente en la estética del coche en la potencia en caso de que necesite en algún momento salir corriendo y sobre todo en la seguridad pasiva en el safety que veíamos antes pero no tanto en la ciberseguridad y al final un coche de esas características que tenga algunas vulnerabilidades que permitan por ejemplo conectarse y anular los frenos pues puede ser muy peligroso entonces ya te digo yo creo que este proyecto va a ir muy bien habrá que seguirlo de cerca muchas gracias Carlos nada Javier más preguntas bueno pues si no hay más preguntas me alegro mucho de que os haya de que os haya gustado y os digo espero veros próximamente en algunas otras charlas un poco más en detalle si tenéis cualquier duda ahí tenéis mis datos de contacto en la presentación cualquier duda o cualquier comentario pues no dudéis en enviarlo vale venga muchísimas gracias y un abrazo no dudéis